Bienvenidos a nuestro canal de L'Essan Junior. Vamos a pasar a los circuitos de análisis de nodos básico. Ahora bien, acá tenemos los pasos para poder esquematizar y hacer el análisis de dicho circuito, un análisis nodal muy básico. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de análisis? Como el objetivo de mallas es encontrar corrientes, análogo a esto, el objetivo del nodal es encontrar tensiones de nodo o voltajes de nodo. Voltajes de nodo con respecto a tierra siempre, la tierra del circuito. ¿Cuáles son los pasos? Son muy similares al análisis de mallas. Número 1, colocar tensiones de nodo. Vamos a nombrar de manera B1, B2 y así sucesivamente a cada nodo. ¿Qué va a ser un nodo? Bueno, un nodo va a ser un punto donde se interconecten tres o más elementos para nosotros. La definición de nodo es conectarse dos elementos simplemente. Sin embargo, para hacer un análisis de manera correcta, yo les recomiendo tener tres ramificaciones. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Ahí están. De tal manera que a cada nodo le pondremos B1 y B2. Después, lo siguiente es dibujar trayectorias de corriente a cada rama. Trayectorias me refiero a que esta rama ya tiene una trayectoria, a esta no la tiene. Siempre tratamos de dibujar trayectorias que vayan hacia tierra. Esta no importa hacia dónde vaya. Ustedes pueden ponerla en cualquier sentido. Siempre y cuando respetar las líneas de circuitos y esta de aquí también. Esta, bueno, ya tiene ramificación, ya tiene, perdón, trayectoria. De tal manera que ya tenemos el paso 1 y el paso 2 establecido. Hay otro paso también que no sé cuando lo coloqué. Que es establecer el punto donde se interconectan la mayor cantidad de elementos y colocarlo y nombrarlo como tierra del sistema. Tierra eléctrica para este caso. Que va a ser todo este nodo. Ahí está. Después, ¿qué hay que hacer? Aplicar, como en el caso de mallas, aplicábamos análisis de voltajes. Aquí aplicaremos análisis de ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo. Estableceremos un sistema de ecuaciones muy similar a mallas. Y finalmente resolveremos e interpretamos los resultados. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Esta fuente vale 3.1. Y comenzamos a hacer nuestro análisis de la primera malla. La primera, perdón, nodo. Acá vale 3.1. Entonces vamos a ver. Analizando el nodo B1. Vamos a ponerle así. Análisis. Nodo B1. Ahí está. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a aplicar la ley de corrientes. Es un número de corrientes o la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Me doy cuenta que aquí nada más entra la de 3.1. Y esto sería igual a las dos corrientes que están saliendo del nodo, que están escapando. Sería I1 más I2. Ahí está la ley. Ahora, ya que tenemos eso, la I1 y la I2 son variables distintas. Tenemos que enmascararlas todo en términos de B1. Todo completamente. O de B2. Que son las únicas variables que aparecerán en mi circuito. Entonces, ¿cómo calculo una corriente? Ley de ohm. Voltaje sobre resistencia. Vamos a ver. La I1 es de aquí hasta acá. En este caso sería el punto de voltaje más alto, que es este, B1, menos el punto de voltaje más bajo, que es este. Sin embargo, acá como es tierra, pues es simplemente cero. O no se pone. Si quieren ponerlo de inicio, vaya, pónganlo. Todo sobre la resistencia que circula en esa trayectoria, que son dos ohms. Ahí está. Después, la siguiente corriente, la I2, tiene el punto de voltaje de inicio, donde inicia la corriente, que es B1, menos el punto de voltaje, donde termina, que es B2, sobre la resistencia de la ramificación, que es 5. Y ya está todo. En lugar de tener corrientes I1 y 2, todo está enmascarado con términos de B1 y B2. Hay que simplificar y ordenar una ecuación. Tendríamos aquí 3.1 igual a B1 sobre 2, si nos damos cuenta, más B1 sobre 5, menos B2 sobre 5. Y podríamos tratarlo en decimal todo, no hay ningún problema. B1 sobre 2 sería, en este caso, punto 5 de B1. Más B1 sobre 5, me daría punto 2 de B1, menos punto 2 de B2. De tal manera que ordenando mi ecuación, me quedaría punto 5 más punto 2, hay que simplificar, sería punto 7, B1, menos punto 2 de B2. Y listo. Tendré yo mi primera ecuación de nodo. Voy a ponerla aquí. Aquí, sería punto 7, la primera variable es B1, menos punto 2 con B2, igual a 3.1. Ya tengo ahí nuestra ecuación, mi primera ecuación, utilizando el análisis del nodo B1. Vamos a hacer lo mismo para el nodo B2. Exactamente los mismos pasos. Ahora está analizando el nodo B2. ¿Qué corriente entra el nodo B2? Si me doy cuenta, nada más entra la I2. ¿Qué corrientes escapan del mismo? La I3 y la de... menos 1.4, lo cual tendría que poner así. Amperios, ¿no? Entonces, más por menos me daría menos, a lo cual me quedaría como I3 menos 1.4. Este I3 lo paso de este lado. Para que nos quede de esta manera. Y ahora sí, ya que lo tenemos así, podemos enmascarar. Todo en términos de B1 y de B2. ¿Cómo escribimos I2? Ya lo habíamos hecho. De la anterior ecuación es B1 menos B2 sobre 5. Menos I3. ¿Cómo pongo I3? ¿Qué es esta trayectoria? Sería B2 menos 0, que ya no se debe de poner. Menos 0, porque el punto de referencia de tierra siempre vale 0 voltios. Acá inicia B2 menos, donde termina, que es 0, sobre la resistencia, que es 1. Igual a menos 1.4. Y empezamos a hacer nuestra simplificación. B1 sobre 5 menos B2 sobre 5 menos B2 sobre 1 igual a menos 1.4. B2 sobre 1 pues me da B2 nada más. Y lo que tengo es B1 sobre 5 es 0.2 de B1. Acá tengo otra vez 0.2. Son suma de negativos. Menos 0.2 menos 1. Sería menos 1.2 de B2 igual a menos 1.4. Y ya está. Tengo de nuevo mi segunda ecuación. Análogo a la parte de mallas, donde por cada malla tengo una ecuación. Si tengo 3 mallas tendré 3 ecuaciones. Acá es lo mismo. Si tengo 2 nodos, tendré 2 ecuaciones. Si tengo 3 nodos, tendré 3 ecuaciones. El número de nodos medirá el número de ecuaciones que debo tener al menos para poder resolver el circuito. Y bueno, ya está. Lo que queda ya simplemente es la solución del circuito. En donde la solución utilizaré de nuevo lo que es la aplicación del MatSolutions para que me entregue los resultados de cuánto voltaje de nodo tendría. Y cuánto, bueno, cuánto B1, cuánto B2 podría yo tener. Recordemos, este tipo de ecuaciones no nada más las puedo expresar en decimales. Aquí es muy fácil tenerlo en decimal porque los decimales, pues son, simplemente tienen una cifra después del punto. No tiene cifras indefinidas o cifras infinitas. En caso de tener cifras infinitas, yo recomendaría colocarlo en términos de fracciones. Todo llevarlo en términos de fracción para guardar la mayor cantidad de decimales. Entonces vamos a ver, tenemos una ecuación de 2 por 2 y la primera ecuación sería 0.7. La segunda es menos 0.2, la segunda variable, y eso da 3.1. Luego tenemos aquí abajo 0.2, menos 1.2, y luego tendríamos menos 1.4. Entonces, sacando los resultados que me da la solución del matzol, tenemos que la primera variable, que es B1, y la segunda variable, que es B2, la primera nos da 5 voltios en tensión de nodo. Ahí está, 5 voltios. Y la segunda me da 2 voltios. Y listo. Tengo ya las soluciones del circuito. Recordemos que es muy similar a las mallas. En el análisis de mallas, yo encontraba corrientes de todas las mallas. Aquí encuentro los dos voltajes de nodo principales, de tal manera que cuando me pidan algo en el circuito, yo debo de ser capaz de, con estos dos voltajes, simplemente aplicar una ley de Ohm, o aplicar una ley de corrientes rápida, para poder deducir lo demás, o aplicar la fórmula de potencia en caso de que así lo requiera el circuito. Entonces, ya queda resuelto de esta manera. No olviden suscribirse a nuestro canal de Les Engineers si les gustó este video. Compártelo con las redes sociales para que más gente siga aprendiendo. Denle un like y nos veremos en otro video.